Esta es lo que venimos hablando, Magali, ¿tú crees que es justo? La tipa no quiere venir a trabajar, muy jefismo y todo, pero entonces se nos explosionan a nosotras, a nos explosión, y ella se cae con todo el dinero y nosotras, tiene como tres semanas viajando, o sea, mamá, o se está matando a ti como el piloto, o está trabajando en guaylón de animadoras que no quiere venir. Nosotras tenemos que hacer como Maduro en Venezuela, que nos expropiese, y nos entregan la empresa a los empleados y nosotros la manejamos, ¿cuadra? No expropiese, Lalu, no expropiese, como expropiaron el marido de Shakira, y nos dividimos las ganancias en partes justas para todas, el 90% a mí y el 10% a ustedes, porque yo trabajo más mamita, yo tengo más carácter, ¿me entiendes? Pero es una gana, es un ganar ganar patada. No jodas, mamá huevada, que no quiere venir. Y así fue que le dijo la protagonista a la novela Noche Ratica, la novela buenísima, en Amores de Empleados, ¿sí? ¡Le dijo eso! Titi me preguntó si quería a mi jefa, si quería a mi jefa, como ya ninguna, la mejor de todas. Ahora me voy ahora para el cafetín, para el cafetín, a servir de un estigo, un café con leche, leche, de esos que le gustan a mi jefín, para el cafetín, para el cafetín. Ya, 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 ya. ¡Vuelveme a recostarte! ¡Ya vos se agarré la albaquil! Le gustó mi descomposición. Jefa, yo sé que estaba de viaje, no se enteraba de los últimos chismes, en las redes. No, no, pero cuéntame antes de que empecemos. Bueno, esta cancha que no le montaron cacho al marido, el artista, el Piccolo. ¡Ah! ¡Pique! ¡Pobrecita! ¡Ah, verdad! ¡Piccolo es el de Naruto! ¡Ese le montaron cacho! Y pobrecita me da cosita, pero bueno, ni tan pobrecita, porque ahora le están echando los perros, el Capitán América y Superman, los que coronaron Maracelos y a Shakira, porque en la fiesta le van a poner el verdadero Superman y el verdadero Capitán América. No coman bien mis cuatro años, que me llevan de sorpresa a los ratoncitos, a Timkie y a Celebro. ¡Y Celebro era un tío mío que es el anocabezón! Y le pintaron de blanco la cabecita a Celebro. A los siete años me llevaron y que a Barney, agarraron un tío mío. ¡Ah! Y le pusieron un matzo y le pintaron todo de morado, un burro de guardia de un tío mío. Y se emborrachó y empezaba a ir la merenda y empezaba a descolorar todo el morado que lo habían pintado. Y tuvimos que ver como a Barney, mi tía lo entraba a coñar, se le partió una botella en la cabeza a Barney, porque Barney le estaba echando los perros a la vecina. ¡Ah! Y esa era la pintura de mi cuarto. Y mi cuarto para pintarle morado nunca se fue a pintar, pero se lo gastaron en el maldito gordo ese. Yo estoy por decir que Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente, porque a mí jamás se me olvide esa mierda. Con razón. Eso viene de infancia. Mamita, ¿te enteraste de lo último? Lo de Nacho. ¿Al Nacho? En el podcast de Marco. Parece que en el podcast va a hablar de la infidelidad. O sea que eso va a estar buenísimo. Sí, pero ya está pasado. Ya está pasado. Debería cambiar la canción, la letra de su canción. Cantar la preñe y voy a buscar a otra mujer para preñarle a ella también y tener cien mil bebés. ¿Qué te pasó? Me lo he tratado de esa canción. ¿Por qué? Porque yo deseo que algún día mi país sea tan próspero como el huevo de Nacho. Yo creo que el huevo de Nacho.